Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando un poquito de los Clippers, la verdad, les aviso de antemano, fue un día bastante, bastante quietito el día de hoy, el fin de semana en general, y podríamos decir que la semana entera, la verdad que hubo muy poquita cosa para comentar hay que ser sinceros, pero alguna que otra cosa igualmente hubo, por ejemplo, hablar un poco de los Clippers, ¿no? Clippers tiene una situación bastante curiosa de cara a lo que se viene porque sus dos principales estrellas terminan contrato esta misma próxima temporada, tanto Kawai como Paul George terminan contrato cuando termine esta temporada que ahora arranca en el mes de octubre, tienen después, si es cierto, opción de jugador pero estas mega estrellas cuando tienen opción de jugador, nunca las toman, ¿no? y siempre intentan tener un contrato largo y garantizado por el mayor tiempo posible pero según comentan, en este caso, Clippers se va a tomar las cosas con mucha tranquilidad aunque los Clippers han expresado intención de extender a Kawai y Paul George porque es real, o sea, lo han comentado que sí, que la intención es esa todavía hay una nube de incertidumbre en torno a la franquicia en el futuro y todavía, todavía no se han empezado a poner a hablar ni a discutir la situación yo creo que lo que está pasando es lo siguiente la situación de Harden ha cambiado mucho lo que puede llegar a pasar en Clippers, bien digo, de cara a lo que se viene entonces, hasta que no termine llegando Harden es difícil vislumbrar realmente que se pongan a hablar de esto y es más, es más, tampoco me sorprendería demasiado que incluso esperen a que termine la temporada en sí o bueno, ver cómo le va el equipo, ver si finalmente llega Harden, lo que sea siendo que Harden no puede extender su contrato ya esta temporada al aceptar Harden la opción de jugar, en este caso con el equipo de Philadelphia pero bueno, si es traspasado es lo mismo, la opción sería con Clippers pero al aceptar, digamos, y al quedarle lo que le queda de contrato ya no puede extender su contrato entonces no sería raro tampoco que se pongan todos de acuerdo como para que tanto Kawai, como Paul George, como Harden que tienen todos edades medio similares terminen su contrato todos más o menos en el mismo año, ¿no? extenderlos a todos por cuatro años más, por ejemplo o por tres, o por lo que sea como para que estén todos medio unidos, digamos y todos vayan a la misma sintonía veremos qué termina sucediendo pero por ahora un equipo de Clippers que obviamente la intención de renovar a Kawai y Paul George la tiene todavía, no se han puesto manos a la sobra como para ponerse en circunstancias por otra parte, un poquito lo mismo en este caso pasa con George Hart la diferencia es que bueno, Hart no es elegible aún es en agosto recién elegible Hart para extender su contrato en este caso, pero seguramente en este caso o sea, sí, ya se ha hablado y se ha hablado mucho está todo encaminadísimo para que Hart termine extendiendo el contrato por varios años está todo dado, digamos porque la verdad, a ver hay los jugadores dependiendo de, bueno un montón de circunstancias cuando hayan firmado cuánto le queda, etcétera, etcétera hay algunas fechas como para empezar pero la verdad es que es todo extra, extra deportivamente se habla de todo, ¿no? ya sabemos hay un montón de cosas ya sabemos que van a pasar claramente por mucho que haya fechas y que la NBA no permita entre comillas que se discutan, etcétera, etcétera George Hart va a firmar el contrato está clarísimo lo sabemos absolutamente todos que Hart va a firmar la extensión del contrato con el equipo de los Knicks lo que todavía no sabemos es de qué Monto va a firmar porque bueno eso sí ya es más detallado y ya son cuestiones más menores pero sí que es cierto que igualmente este tipo de cosas también se filtran y en este caso Stefan Bondi comenta comenta dice la palabra sobre la extensión de Hart que se entregará en agosto está en el rango de los cuatro años 75 millones Quickly escuchamos está buscando algo más grande antes de la fecha límite en este caso de octubre los jugadores a veces tienen bueno, Quickly al tener contrato de rookie digamos de novato tiene una fecha de extensión más anterior digamos más limitada tiene una brechita hasta octubre hasta el día antes de iniciar la temporada y Manuel Quickly puede ser extendido después ya no Hart sí que puede ser extendido después pero a partir de agosto es muy complejo digamos pero más o menos da igual de todas formas George Hart a ver cuatro años 75 millones no está mal realmente para lo que ha jugado George Hart la temporada pasada para con los Knicks la verdad que lo ha hecho muy bien ha sido una pieza súper clave en esos playoffs realmente aprovechando mucho sus oportunidades reboteando increíble defendiendo metiendo los tiros que tenía para meter la verdad es que lo hizo muy bien y con las cifras estratofélicas que se están pagando a día de hoy estaríamos hablando de que 75 millones son menos de 20 al año y como arrancaría el contrato digamos que en general los contratos van subiendo año tras año es un contrato que arrancarían los 16 millones más o menos de dólares aproximadamente la verdad no está tan mal 15, 16 millones al año esta próxima que ni siquiera es esta que viene sino que va a ser la otra todavía porque para esta que viene ya tiene contrato George Hart arrancaría en la temporada siguiente y arrancaría en 15, 16 millones la verdad con un tope salarial que va a estar como en 150 no está mal no está nada pero que nada mal a decir verdad ese contrato para George Hart respecto a Quigley Quigley quiere un contrato un poco más grande Quigley tiene ganas de llevarse un contrato muy amplio a decir verdad Quigley es elegible para firmar un contrato de varios años de 5 años quizás se supone que quiere un contrato de 100 millones algo así un 100 por 5 podría ya ser una opción quizás veremos no sería descabellado que Quigley no arregle con el equipo de los Knicks y termine siendo agente libre agente libre restringido eso sí Quigley va a ser restringido sí o sí porque es jugador con contrato de rookie pero sí que es cierto agente libre al fin y al cabo es probable que sea creo que a los Knicks le conviene que Quigley sea agente libre restringido porque Quigley es un jugador de unas características que no se paga mucho la verdad no es que los equipos se mueren por un Emmanuel Quigley capaz que sería mejor dejarlo que sea que sea restringido y después ves y en todo caso igualas la oferta que tenga a darle una oferta muy amplia y que realmente te pueda complicar a futuro veremos a ver qué termina sucediendo dependerá mucho de lo que piense Knicks y si no lo renovan de la temporada que vaya a tener Quigley de cara a lo que se viene hablando un poquito de los Knicks justamente los equipos de New York bueno se juntaron un poco por ahí porque fue la boda de ni más ni menos que Shalen Branson y bueno se los vio por allí a Michael Brille con George Hart con LJ Barrett los equipos de New York tanto Nets como Knicks en este caso bueno que hay por allí un poco de pica un poco de rivalidad bueno nada de esto la verdad es que se llevan todos fantásticos y se lo pasaron muy bien allí Barrett estos días y allí George Hart también son días estos son los que se da mucho esta cuestión los jugadores se casan mucho es aprovechable esto porque podés invitar a tus amigos y que muchas veces obviamente juegan a la NBA estamos hablando de ellos y ellos van porque realmente están de vacaciones y es la fecha idónea ya vimos que se casó Envid ya vimos que se casó Trae Young bueno ahora en este caso también Shalen Branson se ha dado todo esto y es una fecha como para que estas cuestiones terminen sucediendo pero vamos a volver un poquito al tema de rumores y en este caso de traspasos porque comenta Mark Stein en este caso que los Dallas Mavericks siguen queriendo a Clint Capella y que les gustaría tener la posibilidad de hacer algo por Clint Capella dice los Mavericks no quieren terminar tal vez hayan terminado con esta lista porque no hay más movimiento disponible para ellos pero les encantaría que la oportunidad de hacer otra carrera por Clint Capella de Atlanta Hawks se materialice hasta este punto es decir en cierta medida para vos hacer un traspaso necesitas dos o sea necesitas vos querer y que el otro equipo quiera también y que el otro equipo acepte lo que vos estás dispuesto a dar es una negociación claramente a Dallas le encantaría tener a Capella es el objetivo del equipo de los Mavs para Mavs lo ideal en este caso sería que Capella sea el pivot titular del equipo y que en este caso Drake Lively sea el pivot suplente eso sería increíble teniendo además por allí a Maxi Clever que es una especie de pivot también si plantea jugar con un small goal ante algunos equipos puede funcionar eso tener a Maxi Clever también es otro interno más y con eso con eso sería ideal sería espectacular para el equipo realmente no necesitan a McGee tampoco a Ryan Hunt la verdad si les llega a Capella mucho menos a Dwight Powell eso es lo ideal digamos eso sería espectacular el tema es que Atlanta no quiere traspasar a Capella porque no tiene muchos más pivots de Atlanta tiene a Okongu es verdad Okongu está ya a puntito ahí como para en cualquier momento dar el sorpaso y pasar a ser titular es cierto es un jugador increíble que tiene mucho talento y es jovencísimo tiene 22 años no sé si cumplió 23 a Okongu pero sí que decía esto que a ver vos traspasas a Capella te podés traer a Holmes o algo por el estilo pero igualmente así todo es poca cosa la verdad es poca cosa y lo que está dispuesto a dar Mavericks bueno más allá de eso pueden dar a Sean Holmes y llevar al McGee y una primera ronda eso será suficiente para que Atlanta le sirva será eso lo mejor digamos que puede ofrecer Dallas y Atlanta aceptará otra opción es dar a Tim Hardaway Jr pero para qué quiere Atlanta a Tim Hardaway Jr bueno lo de siempre un montón de situaciones diversas en este tira y afloja constante que son las negociaciones comerciales pero está claro que a Dallas le encantaría tener y por eso se ha hablado mucho últimamente de Bogdanovic podría ser una opción etcétera a ver Dallas sí lo quiere a Bogdanovic claramente lo quiere a Bogdanovic el tema es que no quieren perder su único pick porque Dallas a día de hoy tiene un pick traspasable solamente que es el de 2027 es el único traspasable que tiene después tienen algún otro pick por allí pero no son traspasables el único que pueden traspasar es el de 2027 le pasa parecido a lo que le pasaba a Lakers el año pasado que tenía un par de picks para traspasar pero no mucha cosa más y querían usarlos inteligentemente porque no los vas a regalar y después te quedas sin nada entonces a partir de eso Dallas lo quiere usar en un jugador que realmente le sirva y ese jugador no digo que Bogdanovic no le sirva pero no es prioridad en general en material Eros Dallas está medio bien lo que no tiene es un pivot como Capella entonces ese único pick lo quieren usar en Capella y hablando un poquito de Dallas también parece que Jalen Nowell no es prioridad ni Dallas en general está muy interesado en fichar a Jalen Nowell que es algo que se había mencionado también se había comentado que Jalen Nowell era una opción para el equipo de los Mavericks está bien a ver a mí me gusta Jalen Nowell me parece un buen jugador la verdad lo veo con buenos ojos creo que un equipo que se lo lleva le podría sacar bastante bastante jugo a Jalen Nowell porque a mí me gusta es un gran anotador la verdad la cuestión es que Dallas no es el jugador que más necesita es la realidad o sea perimetrales ya tiene unos cuantos no capaz que no tiene una de las características exactamente de Jalen Nowell pero tiene un montón de perimetrales Dallas que no defienden mucho la verdad que Luca no defiende mucho Irving no defiende mucho Serkaren no defiende mucho la verdad que ya tenés unos cuantos de esos por allí traer a Jalen Nowell que tampoco defiende mucho que sí que se genera su tiro y que es un buen anotador y es explosivo y todo pero tampoco defiende mucho es como que no buscar si fuera algún algún perimetral más 3-D digamos algo por el estilo ahí sí sería otra cosa pero un Jalen Nowell la verdad es que no interesa a Dallas a priori tiene sentido la verdad es que tiene bastante sentido por otra parte esta noticia no es de hoy es de ayer pero la realidad es que se me pasó y no lo comenté y la realidad es que Chris Duarte Chris Duarte no va a jugar el mundial para el equipo de República Dominicana es una lástima realmente porque a uno le hubiera encantado verlo siendo que además Calanto y Towns va a estar y Duarte lamentablemente no es una pena realmente es una pena me hubiera encantado verlo la verdad bueno dejó un mensaje ahí un video diciéndole a la gente que bueno va a estar apoyando al equipo obviamente a la selección pero que no va a estar disponible en el mundial una lástima la verdad me hubiera encantado ver a Duarte por allí en el mundial y otro que se va a perder el mundial en este caso importa un poco menos la verdad porque no es un latinoamericano no hay nada por el estilo pero Poku tampoco va a jugar en este caso el mundial una lástima hubiera sido una buena opción para él pero bueno quiere enfocarse y recuperarse de cara a la próxima temporada por otra parte por allí se lo vio en este caso a Jordan Poole bueno Jordan Poole es un wizard ahora y si ya se viste como tal incluso así que bueno Jordan Poole ya está con mucha ganada de empezar la temporada con su nuevo equipo y se disfraza de mago en este caso de su futuro equipo y bueno un futuro posible compañero en este caso de Jordan Poole podría haber sido Kendrick Grant ustedes recuerdan de aquel traspaso de Hachimura a cambio de Kendrick Grant es cierto igualmente que a Washington no le importaba mucho Kendrick Grant en sí o sea no es que hizo ese traspaso para llevarse a Kendrick Grant sino que hizo otro traspaso porque Lakers le dio dos segundas rondas a cambio de Hachimura también la verdad que para Lakers fue un traspaso espectacular a final de cuentas cuando lo hicieron bueno más o menos no estaba mal pero después cuando pasaron los meses Hachimura jugó de la manera que jugó claramente también siendo tremendo traspaso para Lakers la verdad a cambio de dos segundas rondas con lo que rindió Hachimura si sigue más o menos a ese nivel la verdad que una ganga total pero Washington se llevó a Kendrick Grant capaz que podía haber sido algo interesante lo que sea pero no la realidad es que no y no solo que no lo han renovado sino que tiene pinta de que muy probablemente muy probablemente ni siquiera sigan la NBA o sea hay interés del Olympiacos ya lo están sondeando mucho desde Europa a Kendrick Grant creo que Kendrick Grant en Europa la rompería porque es un jugador que no es malo la verdad no es mal jugador para nada de hecho en Washington tuvo algunos buenos momentos y todo no jugó mal a mí me gustó un poco lo que vi de él en Washington jugó muy a cuenta gotas muy poquito y el equipo ya no se estaba jugando nada pero no jugó del todo mal la verdad igualmente pero sí que es cierto que ya no parecía tener lugar la NBA una lástima para un jugador que en Miami le fue tan bien y la verdad es que es otro de estos jugadores que salen de Miami y se terminan cayendo a pedazos completamente hay un lote realmente un montón un montón realmente que hay jugadores que bajo Spolstra Pat Riley los ve ahí y bajo un esquema funcionan de manera increíble pero es cuestión de salir de ese equipo por allí Whitehead Whitehead perdón por allí qué sé yo Richardson también un montón que realmente uno los veía en Miami y decía estos jugadores juegan muy bien y después la verdad que terminan saliendo y terminan quedando ahí por el camino Kendrick Grant es otro de ellos la verdad una pena porque uno lo veía con buenos ojos pero terminó eligiendo mal la verdad que salir de Miami fue lo peor que le pudo pasar en este caso a Kendrick Grant terminó eligiendo de muy mala manera y bueno su carrera en la NBA ya pareciera estar medio que concluida por otra parte estuvo hablando Steph estuvo hablando un poquito de el quiebre en su carrera le preguntaron al respecto cuándo creyó él que había cambiado la situación y dice en mi cuarto año en mi cuarto año dice Steph tuvimos un juego en Nueva York en el Garden dice anoté 54 puntos pero perdimos esa noche ese juego especialmente cambió la narrativa porque la gente me empezó a ver de otra manera me empezó a ver como que este chico realmente es interesante realmente va a haber que defenderlo porque es muy pero que muy bueno dice este juego realmente realmente me cambió me cambió todo porque me cambió para mí también decía Steph porque obviamente jugar en el Garden tiene un saborcito especial no es lo mismo jugar de visitante no sea en el estadio de Pelicans o de Hornets o de Oklahoma o cualquiera así que jugar en el Garden el Garden es el Garden es el estadio más importante de la NBA sin duda alguna entonces a partir de eso claro es como que la gente empezó a cambiar y empezó a cambiar la narrativa en torno a Steph Curry ni más ni menos y bueno eso fue un antes y un después marcó el momento totalmente bisagra en su carrera comenta el propio Steph por otra parte son días estos también en los que los jugadores se juntan mucho a entrenar hemos estado viendo por ejemplo Durant estuvo entrenando con Jordan Poole con Pablo Banchero con Jalen Green con Devin Basel la verdad es que se han juntado gente muy interesante también estuvo Kuzma por allí si mal no recuerdo hace algunos días también pero la verdad es que obviamente estrellas que se juntan a entrenar esto sirve mucho claramente que sirve mucho porque entrenar con este tipo de de jugadores te motiva muchísimo para empezar y además hace crecer habilidades completamente completamente porque jugar con esta gente poder aprender un poquito especialmente para los jóvenes especialmente para los Jalen Green incluso Jordan Poole que tiene 24 años recién cumplidos Jordan Poole súper jovencito Banchero Basel estar ahí con Kevin Durant es una experiencia increíble realmente aprender de Kevin Durant es una experiencia espectacular lo digo porque Kevin Durant es el grande de ellos tiene 30 y algo de años y al resto son todos jugadores de 20 y poquito estar ahí la verdad no deja de ser muy pero que muy productivo para ellos por supuestísimo por otra parte se lo veo también a Christian Good es típico también de los jugadores que no tienen equipo todavía lo veíamos hace algunos años con no sé con Carmelo Anthony por ejemplo se lo veía mucho con este tipo de jugadores que no tenían por allí equipo y subían este tipo de videos bueno Christian Good se lo ha visto entrenando a ver se lo ve muy bien claramente se lo ve muy bien entrenando a todos jugadores que han pasado medio por la NBA por más que no estén jugando lo que sea siempre se los ve muy bien pero la realidad es que bueno Christian Good no tiene equipo de momento y todavía está buscando a ver qué sucede a ver la opción hay opciones que están ahí sobre la mesa y que van a seguir estando la opción Lakers está ahí para Christian Good es no digo no la última porque creo que es una opción bastante viable pero es una opción de contrato mínimo yo creo que debe ser la opción top para Christian Good dentro de las opciones de contrato mínimo seguro que hay un montón de equipos que por un contrato mínimo se lo van a querer llevar el tema de Christian Good no quiere ganar un mínimo quiere ganar bastante más por lo menos ya yo creo que la opción de Christian Good de quizás vislumbrar una ganancia de no sé 12, 13, 14 millones eso ya pasó yo creo que eso ya ni el mismo Christian Good debe pretender eso pero sí que por lo menos que yo que sé el mínimo para Christian Good serían 2 millones y medio más o menos no sé si llega a 3 probablemente no por lo menos debe querer llevarse 5, 6, 7 millones por lo menos como para al menos qué sé yo no ser un jugador de mínimo ya porque esto es como una especie de bola de nieve cuando vos empezás a ganar un mínimo es como que se te complica un poquito la cuestión especialmente después de haber ganado bastante dinero Christian Good venía a ganar 13, 14 millones al año veremos finalmente a ver quién se lo lleva la opción Lakers está ahí sobre la mesa para Christian Good y va a seguir estando seguramente allí sobre la mesa para él la cuestión es ver si algún otro equipo se habla quizás de Miami podría ser opción si Miami finalmente le hace una oferta un poco más grande pero Miami está con Lillard y hasta que eso no suceda la situación de Wood va a seguir esperando me da a mí toda la sensación veremos finalmente qué termina sucediendo y para finalizar decir que a Bryce James se lo vio por allí su hermano por supuesto ya está mejor y Bryce se lo vio entrenando la verdad es que este chico tiene muy buena pinta Bryce para mí va a romperla toda para mí Bryce James es un jugador que realmente se va a convertir en una buena figura de la NBA porque para empezar ya de por sí es altísimo con la edad que tiene 15 años creo que es altísimo tiene un atletismo que es brutal tira bastante bien ya lo miren ustedes por ejemplo lo estamos viendo por aquí bueno la penetración pero con tiro de media distancia tira bastante bien aquí lo veíamos también por aquí aquí casi que no sé si está no creo no sé si es un triple creo que creo que no es un triple pero no triple no es pero de bastante lejos igualmente es un juego que tiene todo tiene absolutamente todo realmente y ahí sí ahí sí el triple para él la verdad que es un jugador que yo creo que este sí Bryce va a ser bueno no digo que Bronny no lo sea capaz que Bronny puede ser un buen jugador también pero para mí Bryce va a ser realmente estrella Bryce sí y este chico sí es muy 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 bueno de verdad Bronny puede ser un buen jugador de rol podemos por caso algo que estiró pero Bryce sí que es bueno bueno en serio este chico es una locura realmente lo que juega y todo lo que puede llegar a ser así que bueno hasta aquí el video como les dije no hubo mucha cosa no hubo mucha noticia ojalá que la semana que viene sea un poco más movido ojalá que de una vez por todas empiece a mover en serio la cuestión que Lillard que Harden que haya un movimiento de verdad digamos y que empieza a caer este castillo de naipes digamos que muchas veces se da que hasta que no pasa algo realmente está todo muy quieto pero después ni bien pasa empieza a funcionar todo bueno ojalá que se dé de esta manera porque hasta ahora ha estado bastante aburrida la verdad la Agencia Libre hasta ahora bastante bastante aburrida porque además ya de por si no hubo mucho nombre interesante la verdad que los primeros días de Agencia Libre tampoco es que hubo grandes firmas fíjense ustedes que las mejorcitas firmas fueron no sé lo de no sé Gabe Vincent Alaker por ejemplo podemos decir que fue lo mejorcito alguna cosa así pero cosa cosa flojito en general bastante bastante flojo todo ¿no? bastante bastante quietito todo en líneas generales la verdad es que hay pocos equipos que se han movido mucho Laker fue uno y se movió muy bien la verdad pero en general pocos equipos que se hayan movido mucho en general todos estuvieron bastante quietos y ha sido de las agencias libres más aburridas probablemente que yo recuerdo realmente el año pasado era distinto el año pasado no recuerdo que me haya costado tanto realmente hacer o ideas para videos esas cosas creo que no ya cuando llegaba fines de agosto y eso ya por ahí sí pero estamos todavía en julio y la verdad es que cuesta un montón realmente está demasiado quieto todo así que bueno veremos a ver qué termina sucediendo en los próximos días si les gustó el video como siempre les decía like, suscripción, campanita ayuda un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau